En 1793, en la Guerra de la Convención, ya parece un tal Iparrairre, que está al mando de las tropas, está como comandante de las tropas, el capitán comandante. Yo os explico un poquito lo que es eso. Él era en ese momento el alcalde de Irún y surge la guerra con los franceses en 1793 y lógicamente él va al frente de las tropas de Irún. ¿Por qué lo del capitán comandante? Normalmente en el ejército, de todos los capitales que había, al más viejo, al más veterano, se llamaba el capitán comandante, o sea, el que mandaba sobre los demás. En el caso nuestro, de las milicias, quien mandaba era el alcalde. Y aunque había más compañías, el alcalde era el que mandaba sobre todas, por eso se llamaba capitán comandante.